Gracias. 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 Su mamá aclamaba desde otra habitación por un milagro por la vida de ese hijo confundido y a punto de perder la razón. El corazón de Aníbal se quebrantó. Sintió como Dios hablaba a su vida y corriendo hacia la calle, se encontró con una iglesia que quedaba muy cerca de su casa. Y esa noche, le entregó su vida a Dios. A partir de ese momento, su vida cambió radicalmente. Pasan algunos años y se casa con Ana María Nufio, a quien conocía desde su infancia. Una mujer entregada a Dios, amorosa, luchadora, con la que formó una linda familia de tres hijos, Kenneth, Handel y Kaylee. En 1980, Dios habla fuertemente a su vida y recibe el llamado para dedicarse a tiempo completo al ministerio de la alabanza y la adoración. Renuncia a todos sus contratos de trabajo e inicia la grabación de su primera producción. Llegó el amor Conforme iban pasando los años, el respaldo de Dios en su ministerio hizo que su música se diera a conocer en toda Guatemala, Estados Unidos y en diversos países de Latinoamérica. Aunque en esa época no existía el internet ni las redes sociales, Dios abrió puertas de forma sobrenatural y permitió que miles de personas de diferentes ciudades y países se encontraran con el amor de Dios y le entregaran su vida a Cristo a través de su música. Actualmente ha grabado seis producciones musicales, siendo el autor de todas sus canciones. Aníbal Marroquín ha dejado un legado para muchos que fueron inspirados por su música y hoy sirven a Dios en distintas áreas en sus iglesias y en el ministerio de la alabanza y la adoración. Ha sido de ejemplo e inspiración para su familia. Junto a su esposa Ana María, han formado una familia sacerdotal dedicada completamente al servicio de Dios. Su hija Kaylee actualmente es cantante y directora de alabanza. Y sus dos hijos Kenneth y Handel forman parte de Neon, banda que está impactando fuertemente a la juventud de esta generación. Han sido tres décadas de inspiración, tres décadas de servir a Dios y entregarse con pasión al ministerio. Tres décadas en la que a pesar del cansancio, las distancias, los momentos lejos de la familia, las críticas y las etapas difíciles, Dios ha mostrado siempre su amor, su cuidado y su fidelidad. Hoy damos gracias a Dios por la vida de Aníbal Marroquín. Es un gran privilegio y pues yo tengo ya un tiempo dedicándome a la música. Y entre las cosas que mencionaron, pues he tenido el privilegio de trabajar con grandes artistas. El Señor me ha dado esa bendición. Pero lo que no estaba en esa nota que le dio Lili, es que el primer disco que yo hice como productor fue para Aníbal. Así que es una bendición y de veras que privilegio me recuerdo que, pero antes de que yo hice ese disco me recuerdo que yo era solo músico, solo guitarrista me llamaban los arreglistas y Bob Porter hizo un disco para Aníbal, uno de los primeros, no sé cuál fue, el segundo o el primero. El segundo disco para Aníbal. Y a mí me llamaron para que tocara las guitarras, yo ni siquiera soñaba con producir yo y toqué las guitarras y yo creo que es el que está allá afuera, ¿verdad? Que en ese disco están mis créditos, se imaginan ustedes, es un disco así de acetato que ya no existen. Pero qué bendición, la verdad qué bendición poder ser parte de esto Aníbal, te bendigo, qué hijos maravillosos tenés también, qué esposa linda. Así que le damos un buen aplauso a Aníbal en esta noche que es nuestro homenajeado. Bueno, yo voy a cantar un par de, tres canciones que son muy representativas, una de estas canciones yo la arreglé, pero ahora pues son arreglos del gran Ariel García, que hizo un trabajo excelente, un aplauso. Estos grandes músicos que tenemos acá, Benji, Felipe, José López, un aplauso para ellos que tienen un trabajo excelente. Pero yo voy a cantar una canción que seguramente ustedes conocen, canciones que conocen, yo quisiera que se pusieran de pie y que alabáramos al Señor esta noche, amén. Así que vamos a alabar con todo nuestro corazón al Rey de Reyes. Todo el mundo busca la felicidad, todo el mundo busca la felicidad. Todo el mundo busca el verdadero amor, todo el mundo busca el verdadero amor, Todo el mundo busca el verdadero amor, no lo encontrarán, si no se acercan a Jesús. No lo encontrarán, si no se acercan a Jesús. Todo cambiará, todo cambiará. Si escuchas que llaman a tu corazón, y al oír el llamado no resistes más, abre pronto la puerta y alégrate, alguien quiere tu vida cambiar. Si tú crees en Cristo y le das tu ser, Él te llena de amor y te dará poder, vida nueva tendrás y todo cambiará, 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 cambiará. Todo, 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 todo cambiará. Todo, 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 todo cambiará. Cambiará, cambiará, cambiará Si platicas con Cristo todo cambiará Si le cuentas tus penas todo cambiará Si le rindes tu vida todo cambiará Cambiará, cambiará, cambiará Si alabas a Cristo todo cambiará Si adoras a Cristo todo cambiará Si reflejas a Cristo todo cambiará Cambiará, cambiará, cambiará Todo, 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 todo cambiará Todo, 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 todo cambiará Todo, 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 todo cambiará Cambiará, cambiará, cambiará Todos los días de mi vida Los quiero dedicar a mi Señor Porque a Él yo debo lo que soy Porque Él me dio su amor Todos los días de mi vida Los quiero dedicar a mi Señor Porque a Él yo debo lo que soy Porque Él me dio su amor Mi vida doy, mi vida doy Mi vida doy para el Señor Mi vida doy, mi vida doy Mi vida doy para el Señor Mi vida doy, mi vida doy Mi vida doy para el Señor Mi vida doy, mi vida doy Mi vida doy para el Señor 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 Por siempre cantaré Mi vida doy, mi vida doy para el Señor Yo te amaré, mi vida doy La verdad tu música ha sido de gran bendición Ser parte de este homenaje que te están haciendo tus hijos y tu familia Es algo glorioso y algo grande Lo hacemos con todo amor hermano porque te amamos Y creemos en lo que Dios te ha dado Y creemos que muchas generaciones todavía van a ser bendecidas por la música que Dios te ha dado Bendiciones amigo, felicidades a todos ustedes También les bendigo por estar aquí presentes esta noche Adelante, Dios les bendiga Bueno, que la gracia de Dios esté sobre cada uno de todos en esta noche Y pues para nosotros esto es una verdadera sorpresa Porque 30 años no se viven así nomás, ¿verdad amigo? Oye, hay que pisar bastantes caminos varón Pero felicitaciones varón por tu ministerio Por esas cosas hermosas que Dios ha puesto en tu vida Y bueno, estar en esta noche aquí para celebrarlo contigo es una verdadera maravilla Un privilegio muy especial Que nos han concedido tus hijos para poder compartir contigo esta bendición No llores, no llores No llores, ni te pongas triste Porque así como Cristo se fue Así vendrá En una nube blanca Cristo se fue En una nube blanca Él volverá Y en esta hermosa nube Nos recibirá Para ir con Él Si no estás preparado Comienza ya Y dile a Jesucristo Aquí estoy Yo sé que he pecado Pero gracias a ti Sé que libre soy No llores No llores Ni te pongas triste Ni te pongas triste Porque así como Cristo se fue Así vendrá No llores No llores Ni te pongas triste Porque así como Cristo se fue Porque así como Cristo se fue Así vendrá En una nube blanca Cristo se fue En una nube blanca Él volverá Él volverá Y en esta hermosa nube Nos recibirá Para ir con Él Si no estás preparado Comienza ya Y dile a Jesucristo Aquí estoy Yo sé que he pecado Pero gracias a ti Sé que libre soy Y действительно Yo sé que he pecado ?". Juventud, preciosa edad Con sueños e ilusiones que deseas realizar Ya verás que tú podrás Llegar a aquellas metas que te den felicidad Honra a Dios a tu familia y a tu país Y cada día de tu vida muy satisfecho te sentirás Honra a Dios a tu familia y a tu país Y cada día de tu vida serás feliz Acuérdate de tu creador Acuérdate ahora que eres joven Trabaja pues sin desmayar Mañana no podrás hacer las cosas que eso son Honra a Dios a tu familia y a tu país Y cada día de tu vida muy satisfecho te sentirás Honra a Dios a tu familia y a tu país Y cada día de tu vida serás feliz Atrévete a desafiar Aquello que tú crees que jamás lo lograrás Prepárate para triunfar Prepárate para triunfar La vida es más feliz cuando la sabes disfrutar Honra a Dios a tu familia y a tu país Y cada día de tu vida muy satisfecho te sentirás Honra a Dios a tu familia y a tu país Y cada día de tu vida serás feliz Honra a Dios a tu familia y a tu país Y cada día de tu vida muy satisfecho te sentirás Honra a Dios a tu familia y a tu familia y a tu país Y cada día de tu vida serás feliz Oh, serás feliz Papá, te amo mucho Y hoy es una noche de honra Primer lugar para dar honra a Dios Y para darle honra a ustedes Y quiero decirte pues que has hecho un buen trabajo con nosotros En la familia nos has dado un gran ejemplo Y hoy que nosotros como hijos Nuestro mayor deseo será servir a Dios Sea adorarle por el resto de nuestras vidas Significa que el trabajo que tú y mi mamá han hecho Lo han hecho bien Así que hoy te bendigo Bendigo tu ministerio Y que Dios te siga gustando Sé que esta canción ha ayudado a muchas personas Muchos jóvenes que tal vez han pensado Que su vida no tiene propósito Y a través de las palabras que Dios te dio Ellos han creído en el propósito que Dios les ha dado Que Dios te bendiga papi, te amo Hola Aníbal, ¿qué tal? Hace muchos años que ya no nos vemos Que no cantamos juntos además Qué dicha, qué alegría poder estar Y qué honor poder estar Celebrando junto contigo Y todos estos cantantes Que sin duda Todos te amamos muchísimo Y te respetamos muchísimo Por tu gran labor que has hecho A través de todos estos años Por tus bellas composiciones Por tu hermosa voz Realmente muy honrados De poder estar aquí contigo Saludarte Estoy seguro que la estás pasando Buenísimo A mí me agarraron recién llegadito Del aeropuerto Me trajeron aquí al estudio de Ariel Para grabar tu canción Y en verdad La he sentido con todo mi corazón La he cantado Y espero que te guste la interpretación Y que bueno Disfrutes mucho, mucho esta celebración Que tus hijos especialmente Han preparado para ti Y de nuevo De parte de todos los cantantes De parte de todos los compositores Que han venido también después de ti Aquellos que fuimos contemporáneos Que hemos sido contemporáneos tuyos Que Dios te bendiga mucho Que Dios te siga usando Que Dios te siga llevando De ciudad en ciudad De capital en capital De pueblo en pueblo De departamento en departamento Para que siga siendo de bendición A miles, a diez miles Y a cientos de miles de personas A través de toda Latinoamérica Y a través del mundo entero Sin duda Sin duda has dejado una huella bien marcada Y por eso es que te mereces Te mereces esta honra Y yo sé que tú de todo corazón Le has de dar tú también La gloria al Señor Por mi parte ha sido Ha sido una gran alegría Y un gran honor Ser partícipe de esta celebración De tus treinta años Treinta años de aniversario No te vayas a pensar Que eres tú el de los treinta años Que Dios te bendiga Un fuerte aplauso para ti Y recibe este aplauso De toda Toda la gente Y todos tus compañeros Que te amamos muchísimo Hasta luego Como banda Estamos muy honrados De estar aquí también Para honrar la vida de mi viejo Somos una banda Que nace en el corazón de Dios Con un propósito específico Y algo que siempre hemos hablado Es que Quiera que no hemos recibido El legado de parte de nuestro papá Para hacer lo que estamos haciendo En esta banda Vemos dos hijos Del mismo papá Y la misma mamá Aclarando Entonces Mi hermano Handel En la batería Está Cristian Acá en la guitarra Elmer En el bajo Y cantando Y yo también Acá en la otra guitarra Y cantando Que Dios les bendiga Y queremos honrar tu vida Con este canto papá ¡Sacaba en la guitarra! ¡Sacaba en la guitarra! Señor aquí está mi vida entera Para que tú la uses como quieras Yo con mis hechos quiero predicarte Para que el mundo te conozca de verdad Aunque yo habite donde hay mucha gente Si tú no estás conmigo estoy solo Pero cuando yo siento tu presencia Mi alma se alimenta más en más Yo cada día siento más vida Hermosa vida que fluye de tu trono Es algo para mí inexplicable Tan solo sé que a tu lado soy feliz Señor gracias te doy por tu amor Señor gracias te doy por tu voluntad Señor gracias te doy por tu paciencia Por todo mi Señor gracias te doy Señor gracias te doy por tu paciencia Yo cada día siento más vida Hermosa vida que fluye de tu trono Es algo para mí inexplicable Tan solo sé que a tu lado soy feliz Señor gracias te doy por tu voluntad Señor gracias te doy por tu amor Señor gracias te doy por tu amor Gracias te doy por tu paciencia Por todo mi Señor gracias te doy por tu paciencia Gracias te doy por tu paciencia Es un amor celestial, un amor que nos cubre, un amor que nos enseña Y hoy tengo el gusto de cantar Amor Celestial que escribió mi papá Te honro El amor que tú me das Qué amor tan especial Ese amor es inigual Que no tiene ni fronteras, no se puede contener El amor que tú me das es celestial El amor que tú me das es personal El amor que tú me das No se puede comparar Porque siendo yo perdido, perdonaste mi maldad El amor, tu amor Mi Jesús, tu amor me cambió No es un amor cualquiera Es la esencia de mi Dios No es un amor Por amor Por amor A pagar por mis pecados A pagar por mis pecados Y sufrir aquel dolor El amor Perdón Perdonaste mi maldad El amor El amor que tú me das El amor que tú me das No se puede comparar Porque siendo yo perdón Perdonaste mi maldad Perdonaste mi maldad Porque siendo yo perdón Porque siendo yo perdido Porque siendo yo perdido, perdónaste mi maldad Porque siendo yo perdido, perdónaste mi maldad El amor El amor El amor Tu amor Mi Jesús Felicidades, muchísimas gracias por todo lo que has sembrado gracias por sus hijos que han sido de bendición para mi vida y para muchas personas de esta generación todo lo que usted ha sembrado para el reino de Dios es para eso para el reino de Dios y por eso es que muchas personas son, han sido y seguirán siendo bendecidas muchas gracias Aníbal no se puede comparar todo lo que tú me das con las falsas alegrías de este mundo toda la felicidad este gozo sin igual que le han dado a mi vida otro sabor hoy tengo fiesta en mi corazón fiesta en mi corazón porque tú me bautizaste con tu espíritu hoy tengo fiesta en mi corazón fiesta en mi corazón hoy mi casa resplandece con tu presencia y a tu lado yo me siento muy feliz muy segura de que tú no me abandonas cada día quiero darte una nueva alabanza cada día quiero darte adoración tanto tiempo que perdí despreciándote Señor sin saber que siempre estabas tan cerca de mí perdonaste mi maldad me llenaste de tu amor y por siempre a mi lado tú estarás hoy tengo fiesta en mi corazón fiesta en mi corazón porque tú me bautizaste con tu espíritu hoy tengo fiesta en mi corazón fiesta en mi corazón hoy mi casa resplandece con tu presencia y a tu lado yo me siento y a tu lado yo me siento muy segura de que tú no me abandonas cada día quiero darte una nueva alabanza cada día cada día quiero darte adoración hoy tengo fiesta en mi corazón fiesta en mi corazón porque tú me bautizaste con tu espíritu hoy tengo fiesta en mi corazón fiesta en mi corazón fiesta en mi corazón hoy mi casa resplandece con tu presencia con tu presencia fiesta en mi corazón fiesta en mi corazón fiesta en mi corazón hoy mi casa resplandece en mi corazón en mi corazón hoy tengo fiesta en mi corazón fiesta en mi corazón fiesta en mi corazón fiesta en mi corazón hola yo soy Marcos Witt y quiero unirme a este momento de mucho festejo de bendición gracias a nuestro querido hermano Aníbal por sus 30 años de ministerio les mando un fuerte abrazo gracias por ser la bendición que usted ha sido a tantas personas por haber criado a unos hijos que han sido de mucha bendición también al cuerpo de Cristo y por usted mismo ministrarnos por tantos años mi hermano espero que Dios le dé muchos años más que el Señor le siga llenando de bien de fuerzas y de unción que Dios le siga bendiciendo y que se la sigan pasando bien un abrazo muy fuerte hasta luego Dios alguien da un grito de júbilo aquí o no por favor pónganse de pie pónganse de pie todos hay héroes de la fe que quedaron escritos en la palabra del Señor pero hay otros que están con nosotros haciendo historia pastor Aníbal que orgullo de veras de Guatemala estamos muy contentos cuando Kenneth nos hizo la invitación nosotros dijimos amén que honor honrarles y también yo quiero que le den un aplauso a todos a la familia a Kenneth a todos sus hermanos realmente vamos desafiados nosotros en los hijos yo no sé cuántos hijos hay aquí cuántos aman a sus padres nosotros vamos desafiados para honrar a nuestros pastores honrar a tanta gente de Dios de veras que estar aquí con todos los salmistas que amamos admiramos a Malín a los hermanos Reyes a los voceros de Cristo a Betsy bueno a toda la gente qué lindo es una noche de unidad amén amén cuántos dan gloria a Dios esta noche gloria a Dios muy contentos de conocerlo y conocer a su familia porque habíamos escuchado de ustedes desde hace muchos años desde pequeños que siempre bueno todos los que estamos aquí como que nos identificamos con eso cuando nuestros papás nos llevaban de viaje ponían los discos bueno nosotros le decíamos ponela de cuando yo era un adolescente todavía éramos niños y poníamos esa canción que nos encantaba tanto pero lo que venía a mi corazón y hablando de esta canción que declara la palabra de Dios hay una promesa y yo se la quiero decir a mi hermano Aníbal que a sus hijos nunca les irá mal porque dice la Biblia honra a tu padre a tu madre para que te vaya bien ¿verdad? y esa es un gran una gran bendición que hoy tenemos los amamos los bendecimos y gracias por ser parte por hacernos parte de esta celebración y esa sorpresa con mi esposa estábamos ya casi derramando lágrimas y sintiendo ese gozo así que bueno no voy a predicar queremos cantar esta noche démosle un fuerte aplauso al Señor ¿verdad? Amén alguien da un grito de alegría aquí con las palmas acá arriba que alguien grite de toda palabra que yo he escuchado lo más bello que a mi corazón ha llegado es la palabra de Dios palabra que tiene la vida eterna que tuvo y que tiene la era moderna el mismo poder en ella encuentro salud y riqueza la sabiduría y la fortaleza y cuando la leo me llena de gozo y de bendición por ella yo supe que estaba perdido que andaba en pecado y muy confundido por ella dejé de vivir en tinieblas palabra de Dios de toda palabra que yo he escuchado lo más bello que a mi corazón ha llegado es la palabra de Dios palabra que tiene la vida eterna que tuvo y que tiene la era moderna el mismo poder por ella yo supe que Cristo me ama que su bendición cada día derrama a todo aquel que sediento le clama con el corazón palabra que es brújula en mi camino me ayuda y me enseña cual es mi destino palabra bendita que cambia la vida es palabra de Dios y a su nombre la palabra de Dios es tan poderosa es más importante que toda espada de dos filos que penetra alguien declara la palabra de Dios esta noche levante sus manos levante sus manos caerán a mi lado mil y diez mil a mi diestra mas a mi no llegará en Dios haremos proezas y el aplastará a todos nuestros enemigos alguien da un grito de júbilo por la palabra de Dios y pregunto cuando se sienten jóvenes aquí alguien que salte con nosotros honrando su mandato por ella yo supe que Cristo me ama que su bendición cada día derrama a todo aquel que sediento le clama con el corazón palabra que es brújula en mi camino me ayuda y me enseña cual es mi destino palabra bendita que cambia la vida palabra de Dios que es palabra de Dios Dios los bendiga que tal animal como estas soy Vanny Muñoz me da un enorme gusto saludarte celebrar junto a tu familia tu vida estos 30 años de victoria 30 años de sembrar 30 años de creer gracias por ser parte de las personas que rompieron piedra abrieron brecha para que muchos de nosotros tiempo después viniéramos y supiéramos lo que es servir a Dios y abrazáramos el ministerio con el ejemplo que muchos de ustedes nos dieron a nosotros te bendigo te abrazo y celebro este tiempo que has podido vivir para bendecir a muchos y has sembrado también en tus hijos y sé que son un ejemplo también para esta generación así que celebro este tiempo con vos celebro estos 30 años y gracias por dejarnos ser parte de lo que Dios está haciendo en tu vida en este nuevo tiempo te amamos buenas noches a todos un placer saludarles mírenle la cara guapísima que tiene su vecino dígale que hermoso te ves en esta fiesta ah dígale que guapo te ves en esta fiesta que gustazo saludarles de veras es un placer enorme un placer enorme en mi corazón estoy agradecido con Dios por ser parte de esta gran bendición esta gran sorpresa al señor Aníbal Marroquín que gustazo tenía como 10 años o no sé cuántos años de no verlo pero mi respeto mi admiración para usted gracias por generar tanta bendición a cada uno de los que estamos acá gracias que por sus canciones hemos llevado mucha bendición a muchos hogares hermosos y me siento tan lleno de dicha esta noche para mí es una una bendición estar con usted nunca se me olvida la primera pista que yo compré me costó 10 quetzales y me la dieron de una vez con el con el con el con el apicero Vic para regresarla cada rato varón gracias por la música que nos ha escrito para que nosotros seamos edificados y créame que cuando me hicieron la invitación jamás me pude negar jamás para mí es un placer haber aceptado y viajar 380 kilómetros o más porque desde anoche salimos pero me la estoy pasando calidad a usted de veras de veras señor de veras muchas gracias me acompaña mi hijo que quería conocerlo a usted pues ahí párate Luis Enrique por favor ahí está mi hijo que lo quería conocer por la letra que compuso de Ríos de Agua Viva y gracias por a través de sus letras por generar un pan de bendición a mi mesa muchas gracias Aníbal Marroquín un fuerte aplauso al señor Aníbal Marroquín adelante maestro al oír la voz del que te llamo tú le respondiste eme aquí mi buen Jesús yo quiero llevar donde quieras tú la bendita palabra del señor tú sabías muy bien que servir a Dios no es cosa fácil pero trae bendición porque al final hay un galardón la corona que Cristo te pondrá en lo poco fuiste fiel sobre mucho te pondré en las cosas más sencillas que hiciste para mí en lo poco fuiste fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo entra en el gozo de tu salvación entra en el gozo de tu salvación te toco llorar te toco sufrir te toco dejar a tu familia o a tu país pero Dios es fiel no te abandonó y de muchos temor este libro que bonito es que bonito es el señor yo quiero que le den un fuerte aplauso al señor Aníbal Marroquín yo te amo esta noche tú me amaste primero pero me cuidaste todo el tiempo en lo poco fuiste fiel sobre mucho te pondré en las cosas más sencillas que hiciste para mí en lo poco fuiste fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu salvación entra en el gozo de tu salvación entra en el gozo entra en el gozo entra en el gozo entra en el gozo Aníbal Marroquín Te bendigo, de verdad que Que honor y privilegio estar acá Grabando en tu En esta sorpresa, en este disco Que seguramente va a bendecir a mucha gente Pero quiero Declarar esta palabra sobre tu vida Los años que vienen son los mejores La gloria postrera es mayor que la primera Y sé que sos un hombre de Dios Dios te ha usado desde hace mucho Y nos ha bendecido a muchas personas Así que me alegro De poder ser parte y sumarme a este Proyecto que seguramente Va a bendecir a mucha gente Pero también es un tiempo de honra Para tu vida Y cuando me hablaron yo dije Bueno y me recordaba de algunas de las canciones Que has Bendecido A muchas personas, generaciones Y bueno, te bendigo Y te queremos mucho Y que el Señor cumpla Todos tus anhelos En Él Y que todo lo que hacemos En Él Prospera y es bendecido Así que Te queremos mucho Y disfrutate este regalo Nos vemos Muy bonito festejar 30 años No es fácil Ojalá nosotros Vamos por los 42 ya de ministerio Creo que somos los más viejos Al llegar a 50 años Todos están cordialmente invitados ¿Sí? La entrada es gratis Allá en la República de Tikisat Bueno, hemos contratado Músicos especiales Benji, portate bien Benji, yo te enseñé Vamos entonces A ver si te acordás de este canto Y ahí lo cantás por favor Y es que lloras ¿Quién me podrá separar de ti? Mi Dios ¿Quién me podrá separar de ti? Oh Cristo Angustia o tribulación Hambre o persecución Peligro o desnudez Nada podrá separar de ti? Nada podrá separar de ti ¿Quién me podrá separar de ti? Mi Dios ¿Quién me podrá separar de ti? Que contigo yo soy Que contigo yo soy más que vencedor ¿Cómo? ¿Con Dios a quien iré? Si solo tú me puedes dar La eternidad llena de paz, de amor y bendición. ¿Quién me podrá separar de ti, mi Dios? ¿Quién me podrá separar de ti, oh Cristo? ¿Quién enemigo podrá? Su fuerza no es eficaz. Porque contigo yo soy más que vencedor. Oh, mi Dios, ¿a quién iré? Si solo tú me puedes dar la eternidad. Llena de paz, de amor y bendición. ¿Quién me podrá separar de ti, mi Dios? ¿Quién me podrá separar de ti, oh Cristo? ¿Quién me podrá separar de ti, mi Dios? ¿Quién me podrá separar de ti, oh Cristo? 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 Cuando veas y escuches al famoso personaje que cambió tu ser total Clama a mí sin cesar y yo te responderé Te enseñaré cosas grandes y ocultas, hijo mío, que tú no conoces Cosas que ojo no vio, ni que he oído yo Ni han pasado jamás por la mente del hombre Son las que Dios tiene allá, en la ciudad celestial Y ni la cosa más bella en esta tierra se podrá comparar Imagínate, imagínate Qué sorpresa llevaré Cuando vea y escuche muchas cosas que en la tierra ni siquiera imaginé Imagínate, imagínate Lo que tú podrás sentir Cuando veas en el cielo aquel rostro tan divino Que nadie pudo pintar Clama a mí sin cesar y yo te responderé Te enseñaré cosas grandes y ocultas, hijo mío, que tú no conoces Cosas que ojo no vio, ni que he oído yo Ni han pasado jamás por la mente del hombre Son las que Dios tiene allá, en la ciudad celestial Y ni la cosa más bella en esta tierra se podrá comparar La, 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 la ¿Alguna de tus canciones conoció a Jesús? Imagínate, imagínate Ariel era un niño cuando yo aparecía allá, como contaba hermano Paquito, allá en TGN Y llegué con mi long play bajo el brazo, de aquellos de acetatos negros, grandes Y bueno, ya él contó lo que pasó esa mañana, fue una mañana gloriosa en la cabina de TGN Yo no me imaginaba lo que me estaba metiendo, yo no planifique esto hermanos, esto lo planificó Dios Y mi idea tenía que a partir de esa fecha, yo en todo el año ya no iba a parar No sabía a lo que me estaba metiendo, bueno a lo que me estaba metiendo Dios No sabía que iba a estar lejos de mi familia mucho tiempo Que iba a salir todos los fines de semana, yo en esa manera conocí todo mi país El Petengue, Huetenango, San Marcos, Totónica, Pan, Cobán, todo el oriente Y mientras más participaba en algún evento Más eventos aparecían en el camino Y siempre tuve el cuidado, como decían los hermanos Vargas A quienes también honro en esta noche Y doy gracias a Dios por sus ministerios Siempre tuve el cuidado de estar con mi familia en las fechas importantes Y ese es mi consejo para todos los siervos de Dios que hoy me honran con estar aquí Los cumpleaños de ellos siempre estaba yo ahí El día de la madre, el día de la esposa, todos los días Todos los eventos, Navidad, el aniversario de bodas La graduación de alguno de mis hijos Todo siempre hasta donde pude siempre traté de estar ahí Hoy veo el resultado Y no hay cosa más linda Que nuestros hijos estén con el Señor y sirvan al Señor Amén Quiero que le den una ofrenda de palmas al Señor Fuerte, fuerte porque es para Dios Por poco me revienta el corazón cuando entré Porque miraba que todos se me quedaban viendo Dije yo, será que me vine sin corbata Será que ando despeinado o qué Pero todos me miraban y se reían Y pasé para acá Lo supieron hacer No, ahí sí que No como dijo aquel Lo sospeché de un principio Yo no sospeché nada No sé ni qué hicieron Ni cuánto hicieron A quienes llamaron Qué problemas pasaron para todo esto Ignoro todo La verdad que yo solo venía A un concierto que íbamos a tener Con los voceros de Cristo Según me dijeron Quiero dar gloria a Dios Con todo mi corazón Este canto Que ha sido un canto Lema de mi ministerio Yo no lo quiero cantar solo Yo quiero que se pongan de pie Y que lo canten conmigo todos Quiero escuchar esas voces lindas De todos los que pasaron aquí a cantar Miel San Marcos Y todos los heros Víctor Hugo ¡Gloria a Dios! Cuando yo era un adolescente Nadie me podía gobernar Siempre me ordenaban tantas cosas Yo quería ser mi voluntad Todo parecía un tormento Cuando me llamaban para hablar No quería oír ningún consejo Hasta que por fin oí tu voz Todo lo que tú quieras Yo lo haré Dígalo Porque la vida no me pertenece No vivo yo Tú vives en mí Caminaré Caminaré Y venceré Todo lo que tú quieras Yo lo haré Porque la vida no me pertenece No vivo yo Tú vives en mí Caminaré Y venceré Y a su nombre ¡Gloria a Dios! Antes de mi encuentro con Jesús No creía que fuera tan real Muchas veces Él tocó mi puerta Pero no quería oír su voz Hasta que una vez desesperado Ya casi perdiendo la razón Me porté como un enamorado Y le dije con el corazón Todo lo que tú quieras Todo lo que tú quieras Yo lo haré Porque la vida no me pertenece No vivo yo Tú vives en mí Caminaré Y venceré Todo lo que tú quieras Yo lo haré Yo lo haré Porque la vida no me pertenece No vivo yo Tú vives en mí Caminaré Y venceré Todo lo que tú quieras Yo lo haré Porque la vida no me pertenece No vivo yo No vivo yo Tú vives en mí Caminaré Y venceré Todo lo que tú quieras Yo lo haré Porque la vida no me pertenece No vivo yo Tú vives en mí Caminaré Y venceré Gloria a Dios Aleluya Gloria a tu nombre Señor Una ofrenda de palmas al Señor Y yo creo que es un momento especial Para que los pastores Tus pastores Puedan bendecirte Puedan bendecirlas a ustedes Como familia Y también a ti también En tu ministerio Días Meses De Esfuerzo Sacrificio De poner el corazón De poner las voces La música El talento Y hoy Hemos concluido Con esta Celebración Y queremos hacerlo Con esta oración De bendición Por la familia Marroquín Y por supuesto Por todos estos ministros De la música Señor Hoy todos Nos ponemos de acuerdo Para honrar la vida De Aníbal Marroquín Su esposa Y sus hijos Y todos Los que hemos venido Hoy Como público Como amigos A este lugar Honramos A todos estos siervos Maravillosos Maravillosos Del Señor Pedimos Que dondequiera Que vayan Tú los usa Señor Y sigan siendo Ese instrumento Que tú has llamado Para servirte Los bendecimos Y los amamos En el nombre De Jesús Amén Y Amén 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 Gracias.